Noticia de última hora, reacción bomba de Ortega Cano a la hipnosis de Ana María Aldón en Telecinco. El desmayo que ocurrió ayer en el programa Fiesta de Emma García está dando mucho que hablar. José Ortega Cano llamó por teléfono para decir que muchas de lo que estaba sucediendo en la hipnosis, pues lo que estaba contando Ana María no era verdad o no se ajustaba a la realidad. Esa reacción fue en directo, ahora le queda la otra al ver cómo su mujer se desmayaba en directo protagonizando un espectáculo bastante bochornoso y de circo. Según han publicado algunos medios, José Ortega Cano no se encontraría nada a gusto con este papel totalmente de la peor obra de teatro que ejerció ayer Ana María Aldón y es que los comentarios en redes sociales clamaban al cielo. ¡Qué buena actriz! Que le den el Oscar a la mejor interpretación. Eran solo algunas de las perlas que dedicaban a la ex de Ortega Cano. Este ha coincidido un poco con la misma opinión de las redes sociales, que el espectáculo que vimos ayer, bueno, pues de bochornoso para arriba. De repente estaba muy enfadada y en brote y la hipnotizan en directo, se cae al suelo, se revuelve por el suelo y luego la despiertan y todo es felicidad y ya no, como dice Rosa Benito, ya no hay invierno total. Hoy todos los artículos de crítica en los periódicos hablan de lo mismo, del lamentable espectáculo que hizo Ana María Aldón y el programa Fiesta de Telecinco. Una de las opiniones que más me han hecho gracia ha sido la de Federico Jiménez Losantos, que ha espetado sin cortarse un pelo que si lo próximo es el canibalismo. Ha dicho una de las opiniones, según el que habla, más coherentes, diciendo que la hipnosis desaparece cuando hay un buen psicólogo, psicoanalista o psiquiatra, pero que no se puede hacer una barraca de circo. Dice, y veo que en televisión de pronto aparece esta señora tumbada en la butaca a punto de caerse. Dice, eso no se puede hacer en público. ¿Qué será lo próximo? ¿Que se coma uno a otro? Por su parte Beatriz Cortázar, que estuvo ahí, intentó defender un poco la cosa como pudo, pero Federico Jiménez Losantos, en este sentido, la verdad es que no ha dejado vivo a los responsables de todo esto. Dice, es que poco más, es que poco más, si se desnuda para ponerse un pañalito, ¿en qué cabeza cabe? Que eso se puede hacer en una televisión con millones de personas viéndolo. Bueno, millones de personas no, eso en el pasado. Dice, es una señora adulta que está contando su vida en fascículos en televisión, sabe lo que hace y hasta dónde quiere llegar y quiere dar ese contenido. Beatriz Cortázar ha dicho que ella, que salió ayer, encantada. Saldría encantada de que todo el mundo esté hablando hoy de lo mismo, pero realmente, hasta qué punto, por mucho que tengas que sacar y hacer todo lo que sea para luchar por tu hijo, pues, hasta cuál es el límite, sería la pregunta. En el caso de Ana María Aldón, por lo que estamos viendo, ninguno. Una auténtica, como digo, una auténtica vergüenza. Pero bueno, en fin, a José Ortega Cano hoy seguramente los reporteros le preguntarán, o los próximos días y entrará en cólera y me imagino que, desde luego, pues eso, que lo tenga que ver esto su hijo en televisión tiene narices la cosa. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí y en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Gracias por estar ahí.